Sí, un poco más tranquilo, ayer fue un partido típico de una semifinal o final, fue muy parejo para los dos equipos, muchos nervios de parte del equipo nuestro, tuvimos muchos errores que son típicos de la presión o de jugar afuera y bueno, gracias a Dios nos vinimos con un empate y teniendo el triunfo del fin de semana anterior, completamos los dos partidos y pasamos a la final. Si hablamos un poquito honestamente del partido, bueno, parecía que en los primeros minutos era de Maquena, se ahorró tres penales en menos de diez minutos, después se le complicó cuando iba perdiendo también. Yo creo que el partido, desde que salí de Maquena hasta allá, yo estaba casi seguro que siempre fue, era nuestro, está bien, se nos complicó y después no sabía realmente qué estaba pasando hasta que veía los nervios de los chicos, los errores que se cometían, se cayeron muchas pelotas, un viento que complicó muchísimo y una pelota que era muy liviana, decían los chicos, muy, muy liviana. Bueno, cada equipo estará acostumbrado a jugar a ciertas pelotas como nosotros tenemos en otras pelotas, pero dice que era una pelota muy, muy liviana, por eso hasta cuando la abría se movía por el viento, había mucho viento y bueno, eso puede haber complicado un poco las cosas. Fede, bueno, ahora un poco para que la gente sepa también, ¿qué va a pasar ahora? Sabemos que ya la final es con el ranqueo de la Bulaye. La final es con el ranqueo de la Bulaye, que le ganó a Salcipuede allá por 6 puntos, 7 puntos y le ganó acá por 20 puntos en la Bulaye. Este fin de semana que viene tenemos fecha libre y el otro fin de semana es con la Bulaye y de vuelta, y de vuelta. Yo creo que la Bulaye tiene la opción de ellos elegir la localía o visitante, así que bueno, estamos esperando los informes del Áfric para saber realmente quién tiene la opción. Yo creo que la tiene la Bulaye porque ha salido mejor puntuado en estos dos partidos. Importante resaltar que se recuerda un poco lo que fue el 2010, es decir, con un poco menos de partidos, pero poder llegar a una final es importante por lo que se hizo durante todo el año. No, correcto, el primer año que hicimos en Tacorras que llegamos a la final y ganamos contra Villa General Belgrano. Esto es más o menos lo mismo, estamos llegando a una semifinal, perdón, llegamos a una final con chicos que lo que le decimos nosotros siempre, que es muy lindo llegar a una semifinal, poderle ganarle, llegar a la final y ya ganarla. O sea, no cualquiera, muy pocas personas llegan a la final más en este deporte que no somos tanto, así que hay que aprovecharlo y dentro de todo hay que poner la mayor seriedad y responsabilidad para estos 15 días que quedan. Hay un dato importante, que seguramente el Áfric lo tendrá que ver. Los cuatro equipos clasificados para la final, digamos, de lo que es el Áfric en desarrollo son de la zona sur, digamos, Ranqueles, Molde, General Dehesa, Maquena. Eso lo veníamos charlando con los chicos en el auto a la vuelta de las varillas. Que los cuatro equipos que han llegado a las semifinales y a las finales, al primero, al segundo, tercero y cuarto puesto, son de la, como se llama, directamente de la zona sur. Así que la zona sur de Correa es la más fuerte. Por eso a veces ellos evitan confrontar la zona norte con la zona sur, que es lo que yo creo, que es lo que estamos pidiendo, que sea una zona general, zona sur y zona norte, y todos contra todos y listo, y que sea, va a ser un mejor partido. Un solo campeonato. Un solo campeonato, vamos a jugar con siete equipos que no jugamos nunca, que es la zona norte, y hay que viajar, y hay que aguantarse los viajes, y hay que calentarse para bancarse los viajes. Bien, por último, ¿cómo se revierten estos 15 días, lo que vos acabas de comentar, el nerviosismo, la ansiedad de los jugadores de Maquena para poder ir un poco más tranquilo, jugar y enfrentar la primer final acá o en la Bulaje? Yo creo que se revierte, ya habiendo pasado estas dos semifinales, un poco ya, como que ya pasaron los nervios de una semifinal, de una presión de esta, y la Bulaje es un equipo más ordenado, también que es un equipo más importante, pero un equipo más ordenado, y vos cuando jugás con un equipo más ordenado, jugás de otra forma. Las Varillas no es un mal equipo, pero no era un equipo para mí ordenado, y les cambiaron el refri y se les complicó las cosas, y nosotros supimos aprovechar realmente allá en las Varillas y del local, un refri realmente como la gente, que te cobraba todo lo que tenía que cobrar, o sea que yo creo que los chicos han pasado la prueba de fuego de una semifinal y los nervios, y te repito, la Bulaje al ser un equipo más ordenado y que lo conocemos y que hemos jugado unas cuantas veces, se pueden ganar unos lindos partidos, nosotros este año perdimos uno allá y ganamos acá. Podemos perder los dos o podemos ganar los dos, me parece que va a estar muy lindo. Hay que jugarlo, ¿no? Hay que jugarlo, como acaban en el final, hay que jugarlo, hay que especular sobre los nervios de uno, sobre los nervios de otro, y bueno, yo creo que tenemos muchas posibilidades, tenemos muy buen equipo, lesionados no tenemos ninguno de gravedad, nada que llegue a la final, salvo un echado, que yo creo que le van a dar una fecha, pero tenemos muy buen equipo, entrenando y conociéndonos bien adentro, podemos llegar a hacer un excelente partido y porque no ganar una final.